¿Cómo analizas lo que ha sido la sesión de hoy? Bueno, se han presentado tres proyectos, de los cuales uno tenía despacho favorable de comisión para aprobarse una licitación para lo que es el seguro que necesitan los empleados justamente ante cualquier eventualidad de accidentes. Entonces, fue aprobado por unanimidad, más allá de que nosotros hayamos pedido que se establezca en una contratación con un periodo máximo de dos años y no con plazos mínimos. Bueno, no fue aprobada nuestra moción, así que quedó con plazos mínimos, lo cual puede hacer que se contrate por un año, dos años, tres, dependiendo de si el presupuesto autorizado alcanza. Otro proyecto se pasó a comisión, que tenía que ver con una aceptación de una donación de un terreno que es parte de una calle, hay que estudiar algunas cuestiones y que faltan algunos detalles. Y luego el presupuesto, lo cual me sorprendió por pocas veces que normalmente se pide el tratamiento sobre tabla que hoy pase a comisión para ser evaluado, me parece muy bien, pero nosotros ¿qué hemos solicitado acá? Que mínimamente el secretario de Finanzas que se haga presente y traiga un balance actualizado, porque el último balance que los concejales tenemos de ejecución del presupuesto municipal es de junio. De junio a octubre no sabemos cómo se han ejecutado las partidas que justifican justamente estas modificaciones que él pide el presupuesto. De por sí, nosotros ya hemos desaprobado el presupuesto para este ejercicio cuando se presentó en diciembre porque entendemos que acá faltan justificaciones para decir por qué quieren tantos millones de pesos para ciertas cosas. Ahora, también pedimos que traiga los balances que nos indica por qué están estas cifras que ascienden a más de 620 millones de pesos el presupuesto municipal. Queremos ver de dónde sacó los números, cómo los calculó, cotizó, hizo un balance, ¿qué pasó? Que nunca lo hemos tenido y ahora justamente pretenden aumentar más el presupuesto, por lo cual queremos que nos muestre a ver la ejecución y de dónde sacó los números. Bueno, dos apreciaciones que hacemos nosotros, una sala concurrida por el hecho de que una escuela estuvo presente y bueno, pudo ver cómo se trabaja en una sesión de consejo. Y después lo último que es el pedido de informe que hizo el concejal Novara. Así es, nos sorprendió el concejal Novara de la Unión Cívica Radical que presenta un pedido de informe para justamente preguntar al Ejecutivo si hay planes nacionales, provinciales, que vienen como ayuda para los vecinos, ya sea para la compra de materiales o en efectivo y que también quiere saber si dentro de esos planes que podrían haber venido ya están asignadas las personas que van a recibir esos planes o esas ayudas. Por supuesto que todo pedido de informe nosotros consideramos que debe ser atendido por el Ejecutivo, lo presente, quien lo presente, porque si hay dudas es bueno que lo esclarezca. Concejal, como siempre, gracias. A ustedes también.